El Capitolio para acá es el centro de La Habana, del Capitolio para allá, La Habana Vieja. La Habana Vieja. El Capitolio marca el kilómetro cero de la ciudad. Ok. Por donde vamos a ir ahorita es La Habana. Centro Habana. Centro Habana. Centro Habana. Es uno de los lugares más pobres. Ajá. Ok. Aquí una persona trabajadora al mes, ¿cuánto viene percibiendo, Frank? Estaría alrededor de unos 6 CUCs, 10 CUCs, por bueno. 10 CUCs, estamos hablando que menos de 10 dólares por el tipo de cambio. Por ahí. ¿Para qué les alcanza eso, Frank, en un mes? Para comer. ¿Pero qué comen con 10 CUCs al mes? Comemos, bueno, hay que... Hay que sustituir. Comprar comida, hay que ahorrarse. Ahora, ¿el gobierno les provee algunos alimentos a precio bajo eso sí? Sí, como no, sí, tenemos una cantidad de razonamiento para comer. Aquí en Cuba nadie se muere de hambre. ¿Cuántos, cuántos, qué porciones les dan por habitante y por qué tanto tiempo? Depende de la cantidad de personas que hay en el núcleo de personas en una casa. ¿Suponiendo la tuya que es de 6? Te dan una cantidad de comida exequible para por lo menos un medio mes. ¿15 días? Por ahí, 15 días ahí por ahí. ¿Le rinden los 15 días? Sí, más o menos, tirándolo. ¿Tú sabes que allá en México un peón gana sobre 70 dólares a la semana? Coño, me gustaría. Un peón, o sea, lo más es... Lo más bajo, ¿no? Por así decírtelo. Ahora, ¿tú hablas cuántos 5 idiomas? Cuéntanos, Frank, ¿qué idiomas hablas? Hablo inglés, francés e italiano. ¿Inglés, francés, italiano? Me contabas hace un rato que eres licenciado en qué? En cultura física. En cultura física. Maestro de educación física. El deporte está muy fuerte aquí, Frank. Sí, seguro. Lo que es el béisbol. El béisbol, el bolseo, el baloncesto, el bolígol. ¿El fútbol no? Fútbol, ahora estamos saliendo un poco adelante ahora. Ok, ahora, Frank, tú fuiste licenciado en educación física, que sería allá en México. ¿Qué sueldo tenías? Alrededor de unos ocho cucs. ¿Ocho cucs al mes? ¿Al mes? No, Frank, es que es algo... Es lo que gana casi un maestro aquí. Pues es muy poco, Frank. ¿Y cómo vivías con ese sueldo? Había que volverse un genio. ¿Todos los maestros tienen ese sueldo aquí? Sí, casi todos. ¿Ningún maestro puede ganar más? No, no, no. Ahora no. ¿Siete en México eso vendría siendo como... Son... Siete, setenta, pues como noventa pesos. ¿Noventa pesos mexicanos al mes? Que no es nada, no en México. No es nada, Frank. No come, no vive. No, no, yo creo que te vas a comer una hamburguesa y... Todos, todos están igual. Todos. ¿El que no trabaja? No, aquí las leyes hay que trabajar, olvidado, estudiar. Porque si no trabaja, ahora es un peligro para la sociedad. ¿Y si llegara a salir algún rebelde que diga no quiero trabajar y... No, aquí no, los rebeldes aquí saben que no pueden ser el líder. Y Cuba... No, Eche es un buen hombre. Muy querido. ¿Fue médico? Fue médico, sí, fue médico. Fue presidente del Banco de Cuba también. Sí, sí, hemos visto su firma en algunos clientes. Sí, los billetes de Eche, sí. Ajá. Fue médico, un buen gran médico. Era estomatólogo, dentista, me olvidé, sí. ¿Y a quién la ropa, en cuánto le sale? La ropa depende de dónde la vayas a comprar también. Y hay tiendas que la tienen un poquito alta, otras que la tienen un poco baja. Pero por lo regular, digamos, una playera... Una playera que viene saliendo por lo menos en 3Q, 4Q. Sí, 3, 4. Me decías hace rato que hay que trabajar muchísimo, no para poder vivir, sino para poder comer. Ah, sí mismo. Claro. Pero, pues no comer, comer. Supongo que hay días que no le rinde. No, claro. Hay días que no las vamos a apretar, pero bueno. ¿Y qué hacen en esos días, Frank? Cantar, para no llorar. No, no pueden, no tienen los hechos.